Hola señoras y señores, saludos a los amigos de Inés, que es la frontera de México, es mi amigo Luis Javier Jiménez, también saludos al amigo Juan Carlos, y el amigo Ángel Hingo de Jardimio Pérez. Para los amigos de la región, pues de los primeros, María Luz, vamos a con placer, y por supuesto, saludos a los primeros amigos Gerardinho Pérez. Salud, saludos a los primeros, saludos a los primeros, saludos a los primeros. Salud, 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 saludos a los primeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!